¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Ja, ja! ¡Chilo, chilo! ¡Puede, siempre puede! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Choco! ¡Bien, bien! ¡Ríndete, ríndete! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Oy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡ Anda! ¡No! ¡Mira, que ves! ¡Para bien, la ent… ¡Bien, ya va allá! ¡Vamos, tra pigmentos y los… ¡Elios se fijaos,adiums! ¡Mira, pec birds, pap익os! ¡Mira, bicons! ¡No se puede tocar a mí! ¡No se puede tocar a mí! ¡No se puede tocar a mí! ¡Wait, wait, wait! ¡Gracias! 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 ¡Súper! ¡Súper! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Fuera! ¡Que pince! ¡No! ¡Más rápido! ¡Gracias! 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 ¡Ya está bien, ya está bien, joder! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias!